Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Crusader Kings 3 Bueno, en el capítulo anterior lo había liado un poquito, estaba bastante cansadete y tal Y bueno, intenté que la Beatriz, esa que se había casado con mi hijo, perdón Sería con mi nieto, vale, esta, que tiene esa mierda Lo que realmente intenté fue que pudiese declarar sus derechos Porque tiene derecho al reino de Inglaterra Pero bueno, yo que sé, no sé No me salió bien, ¿vale? Bueno, vamos a por la cruzada Este capítulo nos vamos a dedicar a conquistar aquí todo lo que podamos Tema cruzada El prestigio, me habéis dicho que lo gasté No sé en qué gastar tanto prestigio, tío Puedo invitar pretendientes, ¿vale? Pero Espera, espérate Esto no lo quiero hacer Que claro, ¿en qué puedo gastar el prestigio? Lo único que se me ocurra es eso Vale, vale, vale Dicho esto, ¿puedo...? Vale, están en guerra también por la cruzada 5.000 tropas de allá Venga, ahora a darle caña al niño al monomix Aunque pudiendo levantar 27.000 No sé por qué solo se me han levantado estas Vale, ahora sí Ok Venga, pues veré ya directamente para aquí Para el ajed Vosotros Que seguramente seáis otras 20.000 No quiero que estés... ¿Ves? Bueno, le voy a dejar un segundo A ver, ¿en guerra contra qué estamos? Vale Almoradime también Gracias Venir sus pa' qué Vale Venga, vamos a intentar influenciar a este Y vámonos Voy a irle dando bastante velocidad Ya sabéis que he demorado en darle velocidad Marén Y vámonos Seguir Está bien Vale, nos dice que podemos pillar legados Vale Pero me interesa ir a por este Linaje resiliente Entonces de momento Ese no voy a ir Me da pausar Vale, ya tenemos el rasgo cruzado Entonces cambiamos el comandante Vale, pues tú vienes aquí Y tú vienes aquí Ese ya está ahí Creo que lo que voy a hacer es partirlo por la mitad Y 5.000 lo vamos a plantar aquí, ¿vale? Venga, vamos a darle velocidad a tope Un mal presagio que nos da Penalización mala de vida Venga, un nuevo don Perfecto Golpear y huir Luego ya tiramos por zapadores Y estratega Y luego intentaremos tirar ya por otra rama Que quizá podría ser una rama un poco más económica Venga, lo vamos a juntar con ellos Y encima van a entrar en guerra Vale, ¿cómo iríamos? Vale, voy a ir el primero Y seguir estando el primero Vale, San Jorge está con nosotros ¡Gracias! A ver, a ver, un segundo Un segundo Un segundo Porque yo creo que tenía puesto Yo creo que tenía puesto De beneficiario A la mía, ¿no? Mierda, estamos en cero Qué putada Qué putada Pues nada, vamos a volver a hacerla No pasa nada A ver, me toca un poco la polla Lo que está claro es que yo no voy a comandar ¿Lante esto? No sé, me ha parecido raro Que se pueden crear títulos Docado de Bretaña Docado, docado, docado Eso sería indiverso Esto aún no Espérate No, moveros todos para aquí No, no, no Venga, meto mis tropas De momento las voy a juntar Venga, vamos a pelear aquí Vale, pausamos un segundo Que salgan un montón de cosas Confiar o ir Vale, divido en dos Y ahora sí Y ahora sí Eso también lo voy a dividir en dos A ver Bien, vamos a ver ¡Gracias! Vale, si ganamos Mi mafalda mía Debería pillar esto Que en un principio la vamos a ganar Queda que capturemos uno más aquí Y ya está Vale, ahora sí Vale Resolvemos tropas Ahora sí Ahora sí Mi hija ha pillado esto Vale Vale Ahora sí que me gusta No como antes Vale Ahora esto es de mi hija Perfecto De nuestra dinastía Lo más importante ¿Vale? Bien Vale Vale Pues tiene un buen título ¿Vale? Vale Nosotros ahora Encima tenemos más renombre Porque hay otra reina O sea, nuestra casa Esta de puta madre Voy a negociar una alianza con ella Directamente ¿Vale? Porque nos podemos ayudar mutuamente Podría Podría declarar Intentar hacerme con esto Y podría morir realmente Pero bueno A ver, Inglaterra Tío Bueno, que estoy en tregua Francia ¿Qué ha pasado aquí? Muy bien Se han ido haciendo grandes ¿A ti te puedo declarar la guerra por algo o no? Y a ti te puedo declarar la guerra por Por Vale El Sacro Imperio ¿Me dijisteis? Buf Un mes de décadas ¿Eh? Lo único que esto sería una guerra Demasiado heavy Para lucharla ahora Que te diga una cosa Me encantaría luchar contra este emperador Me encantaría Pero al final es un poco una locura Al final con grandes grandes Tampoco estoy aliado Vale Mi sobrina tiene derecho A todo el Imperio Bizantino Lo único que no me interesa, ¿sabes? No me interesa Vale Vamos a mirar Tiene derecho Se ha sentido un año Es que me ha mirado, tío Esta guerra Claro, quizá puedo empezar una guerra Por esta Venga, pagamos estas 215 monedas A ver, corte Vamos a declarar la guerra A Francia ¿Por qué? Por estos derechos No me interesa Mallorca Vigorra Vigorra serían mis derechos ¿Cuál? ¿Se podría hacer? Habrá anches Vale, guerra santa Por eso Vale, esto lo hemos visto Y de momento Es un poco una locura ¿Cuál es este? Los derechos de ese Riff Vale, esto de aquí De Yure León Rey Yera Condado Ordoño Alenzón Allá arriba Esto tendría que estar aquí Hable de declarar la guerra Ahora mismo Vale, podemos crear el reino de Bretaña Lo creamos Vale, pedimos pasta por esos Vale, pedimos pasta por esos María Yeribar Mi nieta ¿Qué tienes? Amazonas y Herculeo María Yeribar ¿Tu padre es? Vale Matrilineal siempre Vamos a seguir con rasgos heredables ¿Cuántos años tiene? 17 años Agudo Hombre, estos son muy buenos Son muy buenos rasgos Para la familia Así que esto ya lo tendríamos La Astorga Que es nuestro A ver ¿Dónde está Astorga? Venga, esto es nuestro Quedan 6 años para eso Podríamos intentar promover la cultura Voy a encarar ahora mismo Ok Soria Patria querida 375 monedas Lo hacemos Podemos pedirle pasta No No me interesa Lo siento por vosotros Tampoco Vale, a ver Esto es mío de Yure Así que vamos a ir A por ello Vamos a ir haciendo Miniguerras ¿Vale? Para ir ampliando Nuestro territorio En este caso Pues esta sería tan fácil Como esto Francia Esto es mío de Yure ¿Vale? Así que tú sabrás Lo que quieras Lo que está claro Es que yo no quiero comandar Venga, le damos a play Y vamos a capturar Estas cosillas Ahora quiero jugar con ella Vale Vale, me han quedado Una facción De momento no creo que haga de ese reino No me interesa No me interesa tío Tenemos muchísimo prestigio Quizá me interesaría más Para nuestro hijo Vamos a ver las facciones Que tengo contra mí Un montón de hijas Un montón de hijas Un montón de hijas Vale, hemos finalizado De ganarnos A nuestro vasallo este Vamos a empezar A ganarnos A este mismo Y con el prestigio Tío No sé ni qué hacer tío Porque realmente Con prestigio No podemos mejorar nada Esto lo tendría que quitar De aquí Y empezar a inventar Por ahí cosas Bueno, ya lo haremos A ver la captura De esta Cómo va Lo hemos conseguido Al cien por cien Bueno, ahí ponemos Exigencias Bueno, lo conseguimos Y salvemos Y este pues nos odia un poco Cien moneditos Siempre vienen bien Vale, vamos a hacer una cosita Vale, este que va a heredar Reino de Castilla Reino del Andalus Vale, lo va a heredar también Mi hijo Entonces vamos a empezar A mejorar cositas de aquí Los busques reales Que me van a dar bastante pasta No, no, no A ver No, tía Que se quiere expandir ¿Sabes? La tía que se quiere expandir Y está ganando con quién Volve a entrar en guerra Mi gorra Mi gorra Esto es mío Entraría Por mis derechos Lo podríamos hacer Vale, más que nada Que no se diga Que no sería Que no capturo mis cosas Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a saltar A! venga venga, ahí conseguimos el 100% esto se lo concedo a este mismo que es de nuestra casa ya vamos con un renombre de 9 blipa tulipa cadenera muerto prisioneros, asedio ganado vale seguimos con nuestras guerras vecinos pueden ser convertidos en vasallos uy, ¿quién? ¿quién es este? ofrecemos vasallaje ofrecemos vasallaje ofrecemos vasallaje y ofrecemos vasallaje no quiero pedir pasta tu nieta mafalda matrilinealmente nos casamos ¿con quién? ¿con alguien heredable? ¿cuánto le hemos tenido? 16 agudo me parece bien venga vale vale al final todos estos también vuelven a ser mis vasallitos ¿qué más tenemos por aquí? perfecto se pueden crear títulos reino de león ducado de veja es que ni me interesa tío de momento ¿sabes? ¿qué era esos títulos? claro de España ya brrr pero todo lo del miedo veinte mil contra veinte y dos mil a ver esta hombre es que sería un buen palo creo que sería una guerra complicada yo creo que antes de meternos en esa guerra vamos a tener esta ¿no? chicos vale vale cuando llegamos el capítulo venga tenemos el 100 disuelvo las tropas y avanches ya le damos la velazco este ¿vale? vale se pueden crear títulos se puede pedir un rescate por este tío ok ok no estoy haciendo nada vale eso lo tendríamos casi todo hecho tío mejorame cosas de estas me voy a dar la tutela bueno casi casi que le den por culo mis cosas tienen buen control control absoluto contra el absoluto contra el absoluto contra el absoluto gracias yo creo que si me agarra así que me agarra se puede pedir un así que si me agarra ese es A ver, lo deberíamos intentar echarle una mano Lo deberíamos intentar echarle una mano Este me gustaría entrar en guerra Lo deberíamos intentar echarle una mano Mega Me acaban todos por aquí para abajo Lo deberíamos intentar echarle una mano Lo deberíamos intentar echarle una mano Vale, pues ya no hemos conseguido esto Vale, disolvemos cosas Vale, pues ya no hemos conseguido esto Vale, pues ya no hemos conseguido esto Vale, pues ya no hemos conseguido esto Vale Perfecto Venga, vamos a dejar el capítulo por aquí Ahora sí que sí Que ya se me ha ido más de la cuenta Nos hemos metido ya realmente en lo que sería Por allí por Francia Vamos a empezar a hacernos fuerte Francia, Inglaterra, es un poquito mi pensamiento Y a la que podamos Le atacamos al secret de imperio ¿Encontramos cosas bien? Pues seguiremos robando Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!